...y luego de muchos años se radicó en la ciudad de Nueva York. Allí ha dado que su esposa, la gruega, hasta... ...han sido catalogadas como la pareja más poderosa de Ipacur en Nueva York. Este estilista desde hace cinco años trabaja con Donald Trump en la corporación... ...en el concurso de belleza más importante del mundo, Miss Universo. Por sus manos han pasado las pinzas de la talla de Yelito Flópez, de Salma Hayek, de James Bond, de Locke Araña... ...todos los personajes de la parátula de Hollywood siempre han estado al lado de ese personaje... ...que cada año es invitado de las alfógenas rojas, de los premios Oscar... ...de los Cannes en Francia, de los premios americanos de la música... ...de los gráminos. Es decir, es una personalidad que se ha rodeado por lo más selecto y ganado de la parátula de la República. Y hoy está aquí, en Armenia, gracias al esfuerzo, gracias al apoyo del Centro Comercial... ...y te doy un aplauso, por favor. Los quiere mucho, porque trae el proyecto en ese nivel de espacio a la ciudad de Armenia... ...traer una pista y se la pasa en un avión permanente entre los ángeles... ...de Nueva York, Las Vegas, Milán, Uruguay, Italia y otros más. Así que, sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida... ...al institucionalista de los famosos de los Estados Unidos, el señor... ...Christian Ranant. Un aplauso, por favor. Gracias. Yo hice una actitud muy grande acá, siendo la verdadera que me fue feliz, me volvió una experiencia muy agradable de la gente, de ella y de ella, de ella, de ella, de ella, del principio del GKPC, me voy súper feliz, voy a descargar mucha gente, voy a descargar la fuerza, voy a descargar la luz. La que manejamos nosotros aquí es vela de 1.9 o emocional. La que manejamos nosotros aquí es vela de 1.9 o emocional, voy a descargar la luz, me voy a descargar la luz, me voy a descargar la luz. La que manejamos nosotros aquí es vela de 1.9 o emocional, voy a descargar la luz, me voy a descargar la luz, me voy a descargar la luz, me voy a descargar la luz. La que manejamos nosotros aquí es vela de 1.9 o emocional, voy a descargar la luz, me voy a descargar la luz. La que manejamos nosotros aquí es vela de 1.9 o emocional, voy a descargar la luz, me voy a descargar la luz. La que manejamos nosotros aquí es vela de 1.9 o emocional. Ella tenía un cabello oscuro y comenzamos a ponerle ahí el protetor. Como abajo le hicimos las raíces también de un solo, de un solo todo. Entonces eso fue lo que hicimos con ella. Hicimos un trabajo que tiene por los lados. Dejamos ver el peso no tan corto. Tiene el peso por los lados. Y fue todo eso. Y ella, de muy buena manera, se prestó para hacer estos cambios. Y es una mujer espectacular. Como nosísima, ella se merece un super abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!